A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así, antes de empezar a leer, existe una inscripción en letra negra. Y algo dice ahí, no sé qué dice en su Biblia. En mi Biblia también dice el poder del Evangelio. Vamos a leer ese versículo y dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Ahí me voy a detener. Así es que vamos a poner atención. Porque con lo que vamos a estar meditando hoy, usted puede tener una bendición espiritual de parte de Dios. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que aprendamos a reunirnos y a abrir el libro santo de Dios. Y a sacarle el provecho. Porque yo le aseguro que hay miles y miles de iglesias, donde comenzando por el líder, porque él es el que tiene que hablarle al pueblo y buscar que el pueblo abra su corazón y reciba la esencia de la palabra de Dios. Pero hay miles y miles de iglesias, donde comenzando por el siervo de Dios, se está viviendo solamente una vida religiosa. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿A qué vas a la iglesia? Adorar a Dios. ¿Y qué vas a hacer en la iglesia? Todos los días cantamos. ¿Qué cantan? Lo mismo de siempre. ¿A qué vas a la iglesia? Voy a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué vas a escuchar? Algo que prepara el predicador ya. Esto es algo más, hermanos, que una vida religiosa. Lo que vamos a estar comenzando ahorita a meditar, lo que hemos leído es la palabra de Dios. Y hemos leído un solo versículo, unas cuantas palabras, una oración nada más, donde dice, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Fíjese nada más. Había muchas razones por las cuales el apóstol Pablo hiciera esta declaración. El apóstol Pablo era un judío celoso. Un judío como había tantos los fariseos, los saduceos, los escribas, todos ellos. Los cuales estaban en contra de Cristo. Así es que estando en contra de Cristo, Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, Actuaba en contra de Cristo y en contra de los cristianos. ¿Me vas siguiendo, hermano? ¿Me vas siguiendo, hermana? Y aunque andaba en contra de los cristianos y los perseguía, Y daba el consentimiento para que los encarcelaran o hasta para que los mataran, Un día, Cristo se le cruzó en el camino. Un día, Cristo se le apareció en el camino, Mientras que él iba con cartas de autoridades para apresar a los cristianos. Y dice la palabra de Dios que de pronto, Yendo hacia Damasco, Le rodeó una luz del cielo, Y aquel hombre cayó como muerto cayó ahí. Cuando reaccionó, Se dio cuenta que había alguien sobre él, Alguien poderoso. Y solamente dijo, Saulo de Tarso, Todavía no era Pablo, Solamente dijo, Señor, ¿Quién eres? Y sin ver a nadie, Este es el Jesús que yo le predico hoy. Sin ver a nadie, Oyó una voz, Y aquella voz le dijo, Yo soy Jesús, A quien tú persigues. No era el Jesús que andaba predicando, No era el Jesús que bautizó Juan el Bautista. Este era otro Jesús que Pablo no podía ver. Este era un Jesús que se manifestó a Pablo, A Saulo de Tarso, Como un resplandor poderoso. Por eso, Dice, Le rodeó una luz del cielo, Y cayó a tierra, Y preguntó, ¿Quién eres, Señor? No vio a nadie. ¿Quién eres, Señor? Y aquella misma luz, Aquella misma gloria, Le contestó y le dijo, Yo soy Jesús, Yo soy el que estuve muerto, Yo soy el que resucité, Yo soy el que está en la gloria. Así de directo fue el Señor. Por eso, Ya cuando él se convierte en el apóstol Pablo, Apóstol quiere decir mensajero. Ahora ya era mensajero de Cristo. Y por eso, Dice acá el apóstol Pablo, Si ustedes piensan que me avergüenzo, De hablar de Cristo, Están muy equivocados. Antes yo combatía a Cristo, Antes yo perseguía a Cristo, Antes yo perseguía a los discípulos de Cristo, Pero ahora soy mensajero de Cristo. Y si ustedes creen que yo me avergüenzo, Están equivocados. No me avergüenzo del Evangelio, Porque es poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la palabra Evangelio? Y es muy común que la escuchemos de labios de un predicador en un mensaje. Es muy común que leamos la Biblia y leamos la palabra Evangelio. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Pablo, Inspirado por el Espíritu Santo, O el Espíritu Santo mismo, Hablando a través de Pablo, Dice, Evangelio es poder de Dios. ¿Estamos entendiendo? Evangelio quiere decir la buena noticia de parte de Dios. ¿La buena noticia de qué? De que antes éramos enemigos de Dios. Y que Dios, hermanos, Se acercó a este mundo. Nosotros no podíamos ir a Dios. Pero como para Dios no hay nada imposible, Dios se manifestó a nosotros en esta tierra, En forma humana, En la persona de Jesús. Y vino a tomar, A asumir, Esa naturaleza humana, Porque se requería de un sacrificio puro y perfecto, Para poder redimir al pecador de sus pecados. Por eso cuando leemos como hoy, La palabra Evangelio, Nosotros debemos darnos cuenta, Que estamos hablando, De lo que ahora profesamos, Lo que ahora hemos recibido, Hablar de Evangelio, Es hablar de nuestra base, De nuestro fundamento, De lo que ahora poseemos, De lo que ahora tenemos, Lo que nos ha hecho vivir, Porque Evangelio es buena noticia, Buena noticia, Que Dios quiere comunicarse con los hombres, Y que por medio de ese sacrificio en Cristo Jesús, Nosotros podemos acercarnos a Dios, Y ya Dios no nos va a destruir, Sino al contrario, Nos va a recibir, Porque hemos recibido el sacrificio, Por medio del cual podemos acercarnos a Él. Pero a donde quiero llevarle yo, Es a este punto, De que muchas veces, Como usted se dio cuenta, Ayer le hablé de la fe, Y muchas veces, Solo nos concentramos, En hablar de la fe, Como un medio, Para pedirle a Dios, Y de ahí nos salimos, Hay veces que hablamos de la fe, Como un medio, Para recibir, Algo material, Para nosotros, Y de ahí nos salimos, De ahí no conocemos más de la fe, Pero hermano, La fe es nuestra propia vida, La fe es lo que ahora profesamos, La fe es lo que ahora vivimos, La fe es nuestro mundo, Como hablar del Evangelio, Buena noticia, La buena noticia, Que nos amistamos con Dios, La buena noticia, Que nos traslada, Al reino de los cielos, Por eso dice ahí, En Romanos 1, 16, El apóstol Pablo dice, No me avergüenzo, Del Evangelio, Porque es poder de Dios, Para salvación, Que tremendo, Para empezar, Somos salvos, De la condenación eterna, En donde estábamos, Antes de creer en Cristo, Estábamos en estado, De condenación, Estábamos parados, Sobre el mismo infierno, Estábamos parados, En una tabla, Donde al final, Esa tabla se iba a caer, Y caíamos al mismo infierno, Estábamos ya en el infierno, Solamente pendiendo, De una tablita, Como aquellas, Que están en una alberca, Y que se paran, Y solo ven en la alberca, Allá está el lago de fuego, Usted y yo en una tablita, Solamente esperando, El momento de morir, Para caer, A la condenación eterna, Y un día escuchaste, La palabra de Dios, Y déjame decirte, De esa tablita, Te trasladó el Señor, Al mismo reino, De los cielos, Ya no pendes, De esa tabla, Ya el tormento eterno, No está a tus pies, Ya el infierno, No está a tus pies, Ha sido trasladado, El apóstol Pablo, En su carta, A los colosenses, Dice que hemos sido, Trasladados, Del reino, De las tinieblas, Al reino, De su amado hijo, Así, Te hablan, De la buena noticia, Del evangelio, Evangelio quiere decir, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo se fue a la gloria, Cuando tú crees en eso, Estando en la tablita, Esa pendiente, Para caer al lago de fuego, Estando en esa condición, Apenas crees en Cristo, Y ya estás, En el reino, De los cielos, Allá en Efesios, Capítulo 2, Versículo 4, Y 5, Por ahí, Dice que, Cuando nosotros, Creemos en Cristo, Creemos en el Cristo, Que murió, Somos unidos con el, Porque por medio, De la fe en el, Se nos perdonan, Los pecados, Cristo murió, Por mis pecados, Y por tus pecados, Él no tenía pecado, Él no tenía, Por qué morir, Por los pecados, A menos que fuera, Por los tuyos, Y por los míos, Y si Cristo murió, Por tus pecados, Y por los míos, Al estar muriendo, Estaba, Representándote a ti, Estaba representándote a ti, Y estaba representándome a mí, Ahí nos incluyó, En el sacrificio, Y luego fue a la tumba, Pero la tumba, No lo pudo resistir, Resucitó al tercer día, Y así como murió, Por nosotros, También resucitó, Con nosotros, Nos incluyó, En su muerte, Nos incluyó, En su resurrección, Estuvo unos días, Con los discípulos, Se despidió de ellos, Y les dijo, Yo me voy, ¿A dónde vas? Voy con mi padre, Voy a la gloria, Y se fue a la gloria, Pero hay muchos, Que no saben esto, Nos incluyó, En su muerte, Ahí en la cruz, Donde él estaba sufriendo, Ahí estábamos nosotros, Con él, No sufriendo, Él fue el que sufrió, Nosotros estábamos con él, Porque él iba en nuestro lugar, Fue a la sepultura, Y ahí nos llevó, Resucitó, Y resucitamos con él, Pero se fue a la gloria, Y nos llevó con él, Nos incluyó, En su muerte, En su sepultura, Y en su resurrección, Y ahí dice, En Efesios 2, 4 y 5, Por ahí, Que ya Dios, Cuando nosotros, Creemos en Cristo, Dios mismo, Nos ve, En el lugar, Donde está Cristo, En gloria, Ahí nos ve Dios, ¿Por qué? Porque él murió, Resucitó, Y ascendió, A la gloria, Representándonos, A nosotros, Él tenía, Que entrar a la gloria, Como abriendo, El camino, Para que todos, Aquellos, Que creyéramos, En él, También pudiéramos, Estar en la gloria, Por eso, Y ahora, Cada vez, Que cree, En Cristo, Una persona, Cree, En el Cristo, Que murió, En el Cristo, Que resucitó, En el Cristo, Que ascendió, A su gloria, Y apenas cree, Y ya está, Reconocido, En gloria, Por eso, Usted va a encontrar, Muchos versículos, En la Biblia, Donde, Habla, De que somos, Reconocidos, Allá, Hay una escritura, Que dice, Que nuestros nombres, Están, Inscritos, Están, Grabados, En el reino, De los cielos, Así, Como un día, Yo nací, Y dijeron, Por ahí, Digo que dijeron, Porque, Hay, Un acta, Donde dice, A, Tanto, De tanto, Del año, Tantos, A, Fulano, De tal, Y a, Su esposa, Fulanita, De tal, Les nació, El niño, Más hermoso, Que, Un día, Nació, En México, Que se llamó, Rafael, Rodríguez, Fíjese bien, Y quedó, Registrado, Ahí, Y quedé, Registrado, En un libro, Al nacer, En esta tierra, Al creer, En Cristo, Nosotros, Nacemos, De nuevo, Y se nos, Registra, En gloria, Y ya, Somos, Reconocidos, En la misma, Gloria, Dios, Ya, Nos toma, En cuenta, Como, Ciudadanos, Del reino, De los cielos, Que tremendo, Pablo, Dijo, Y grávense, Estos hermanos, Y grávense, Esto hermanos, Porque, Aquí es, Donde vamos, A empezar, A sacarle, La esencia, La sustancia, A la palabra, Palabra, De Dios, Pablo, Dijo, Ahora, Conozco, El evangelio, No lo, Conocía, Pues, Me conformaba, Con la religión, De los judíos, Pero, La religión, De los judíos, Tenía, Un propósito, La religión, De los judíos, Venía, Dando, Señales, Para, Que creyéramos, En Cristo, Y dijo, El apóstol, Pablo, Antes como judío, Yo era, De, De linaje de Israel, De la tribu de Benjamín, Hebreo de Hebreos, Y no sé cuántas cosas más, Dice, Pero un día, Dios me reveló a su hijo, Que tremendo, Dijo, Y yo no me avergüenzo, Del evangelio, Porque es, Poder, De Dios, Quiero que te grabes eso, Hermano, Hermano, Tú no, Viniste, Si eres miembro de esta iglesia, Tú no, Viniste, A ser de Rafael Rodríguez, Un día te van a decir, Ah, Tú eres, Rafaelista, Perdóneme, No sé de qué me habla, Es que tú eres de ahí, De con Rafael Rodríguez, Perdóneme, Yo no soy de con Rafael Rodríguez, Yo soy de la familia divina, Yo soy de la familia de Dios, Yo nací de nuevo, Yo estoy registrado, En el reino de los cielos, Me reúno en una iglesia, Aquí en la tierra, Como cualquier otra persona, Pero yo soy, Residente, Yo soy ciudadano, Del reino de los cielos, Bendito el nombre del Señor, Si me va entendiendo, Piensa entonces en esto, No estamos metidos, En este edificio, Que, Viendolo espiritualmente, No puede hacer nada, Por nosotros, Usted no pertenece, A la iglesia, Del cuerpo de Cristo, Que así se llama, Nuestra organización, Porque eso no le sirve, De nada, De nada le sirve, Y fíjese, Cuanta gente se jacta, No nosotros estamos mejor, Porque somos de tal organización, Que bien le hace eso, Nada, Le hará bien, Si usted ha creído en Cristo, Y ha nacido de nuevo, Pero si realmente, Ha creído en Cristo, Y ha nacido de nuevo, Lo que menos puede hacer, Es querer, O creer, O, Hacer sentir mal a otra persona, Diciéndole que usted, Tiene esto, Y que es mejor, El que verdaderamente, Está con Cristo, Y está bien, Nunca dice nada, Nunca menosprecia a nadie, Al contrario, Se lleva bien con todos, No tiene problemas, Con las religiones, Porque es su experiencia diaria, Es su vida con Dios, Con eso se llena, Su mirada está puesta en Cristo, No le hace falta nada, No tiene porque estar amargado, Y peleando con medio mundo, A lo que venimos aquí, Es adorar a Dios, No hemos venido a otra cosa, Por eso yo quiero, Que usted ponga atención, Hoy estamos hablando de la fe, Alguien pudiera decir, Hermano Rodríguez, Va a hablar de la doctrina de la fe, Voy a hablar, De, Lo que, Compone todo, Nuestro ser, Espiritual, O sea, Nuestra naturaleza, Porque la Biblia dice, El apóstol Pedro dice, Que ahora nosotros, Tenemos la naturaleza divina, O sea, Somos hijos de Dios, Solamente le voy a dar una idea, Le digo que, Aún los mismos predicadores, Hay veces que nos confundimos, Porque hablamos de fe, Y solamente aplicamos la fe, Para que el pueblo reciba, Su sanidad, O para que el pueblo reciba, Su salvación, O para que el pueblo reciba, Una casa, Usamos la fe, Más que todo, Para cosas de este mundo, Y no valoramos, No reconocemos, No hemos descubierto, Descubierto, La tremenda, La tremenda riqueza, Que encierra la palabra, Fe, Fíjese bien, Decir fe, Quiere decir, Muchas cosas, Yo les digo hermanos, Yo me he maravillado, Con, Los diamantes, Yo nunca he tenido, Un diamante, Pero yo se, Lo que es un diamante, Cuando usted ve, El material, En bruto, Son pedazos, De, Parece, Que será, Como le puedo decir, Como vidrio, Es, Una piedra, Pero, Transparente, O sea, Como si fuera, De plástico, O sea, Así, Pues, Pero es un pedazo, Así, Pero ya, Cuando lo cortan, Y comienzan, A trabajarlo, Los expertos, Los que trabajan, Los diamantes, A una piedrita, Tan chiquitita, Le hacen cortes, Iguales, Para un lado, Y otro, Y otro, Y otro, Y dicen, Que entre más, Facetas, O caras, Tenga el diamante, Es más valioso, Una cosita, Chiquitita, Así, Si la puedes ver, Con un microscopio, Tiene un corte aquí, Otro aquí, Otro acá, Y otro acá, Por eso, Brillan tanto, Con la luz, Y yo digo, La fe, Es algo, Como un diamante, Que tienes que aprender, A verla, De todos los lados, Que, Nos presenta la fe, El Señor, Como le digo, Lamentablemente, Hay veces que no hay el tiempo, Miren hermanos, Ahora me van a creer, Porque a mí me gusta abrir, La iglesia, Todos los días, Fíjese, Cuanto estamos aprendiendo, En estos días, Si solamente, Tenemos dos días, A la semana, Déjeme decirle, Ni siquiera, Comemos espiritualmente, Solo nos estamos, Entreteniendo, Si estando, Todos los días, Vamos a estar, Lejos de conocer, Lo que verdaderamente, Deberíamos conocer, Hoy, Estamos mirando, La fe, Pero como le digo, Por lo regular, Si yo digo fe, La mayoría, De hermanos, Dicen, Hoy vamos a recibir sanidad, Hoy vamos a recibir sanidad, Fe, Ah, Seguro que hoy pido por mi casa, Fe, Seguramente que va a predicar, El evangelio, Para que se entreguen a Cristo, Y se salven, Pero, Fe, Quiere decir, Muchas cosas, Mira lo que dice, Ahí en Juan, Capítulo 1, Versículo 12, Fe, Es, Como, Recibir, A alguien, Fíjate bien, Más, A todos, Los que le recibieron, A los que creen en su nombre, Les dio potestad, De ser hechos, Hijos de Dios, Fíjate bien, Fe, Dele un aplauso al Señor, Porque si lo merece, Oye bien lo que te voy a decir, Mencionamos la palabra fe, Y aquí podemos ver, Que la fe, Es, Como, Venir, A alguien, Y muchas veces, No se toma de esa manera, Y fe es como, Recibir nosotros, A alguien, Y si nosotros, No ponemos atención, Ahí vamos a perder muchas cosas, Dice, Mas, A todos, Los que le recibieron, Los que creen en su nombre, Les dio potestad, De ser hechos, Hijos de Dios, Entonces, Si yo leo la palabra fe, Puede, Puede venir a mi mente, Inmediatamente, Que recibo a Cristo, En mi vida, Fíjese bien, Que tiene que ver, Que yo reciba a Cristo, En mi vida, A que venga, A pedir, Un milagro, Para mi cuerpo, Hermano, Entonces, No vamos a, A pedir, Por una sanidad, Claro que si, Pero, Descubramos, Que ya tenemos, El paquete, Completo, Que no hay, Que estar pidiendo, Por algo, Si no es, Si no, Hay que estar, Viviendo, Nuestra vida espiritual, Acuérdese, De lo que dijo, El Señor, Busquen, Primeramente, El reino, De Dios, Y su justicia, Que está diciendo, Métase al reino, De Dios, Y olvídese, De lo demás, Regocíjese, En el reino, De Dios, Y deje, Que el reino, De Dios, Haga su trabajo, Pero si usted, Se fija, Nosotros, Estamos acostumbrados, A vivir, Fuera del reino, De Dios, A vivir, Fuera del territorio, Divino, Y a venir, Y meternos, Solamente, Por conveniencia, Cuando necesitamos, Algo, Yo le invito, Hoy, Yo sé, Que puede venir, Con una petición, Gloria a Dios, No es, Que le digo, Que no venga, Al contrario, Pero yo le invito, A que se meta, Dentro del reino, De los cielos, O que si usted, Ya ha creído, En Cristo, Entonces usted, Reconozca, Que está, En Cristo, Reconozca, Que está, Dentro del reino, De los cielos, Y reconozca, Que lo que le está, Afectando, Puede desvanecerse, A medida, Que usted, Este comenzando, A glorificar, El nombre, Del Señor, Si me entiendes, Hermano, Yo te quiero, Decir algo, Estos días, Que he estado, Viniendo, Y una vez más, Les digo, Y no es para, Que ustedes, Se desanimen, No, Estoy hablando, Negativamente, Hace, Alrededor, De dos semanas, Me senté, Con mi esposa, Y le dije, Sabes que, Creo, Que ya llegó, El momento, De hacerme, A un lado, Y dejar, Este lugar, Para alguien, Que tenga fuerzas, Ya no tengo fuerzas, Estoy con un montón, De achaques, Un montón, De enfermedades, Y yo no sé, Por qué, Puede haber personas, Que son más, Grandes de edad, Que yo, Y están más sanas, Que yo, Pero por qué, Estoy batallando, Con todo esto, Hasta que el Señor, Me mostró, Te estoy dejando pasar, Por todo esto, Hasta dejarte en cero, Que no tengas, Nada como moverte, Para de ahí, Tomarte, Y mostrarles, A los demás, Lo que yo puedo hacer, Porque lo que yo voy a hacer, Contigo, Lo puedo hacer, Con cualquiera, De los que estén ahí, Así de sencillo, Yo venía, En esta noche, Y hay cosas, Que le suceden a uno, Porque le suceden, Durante el día, Hay dos pares, De lentes, Que están ahí, En mi mesita, De centro, En mi recámara, Y son los lentes, Para leer, Y los lentes, Para manejar, Para ver de lejos, Ahí están, No me fallan, Y hoy, Teníamos que venir, Más temprano, Nos preparamos, Y paso por mis lentes, Solo los de leer, Estaban ahí, Y los de ver, Para más lejos, No estaban, Y los busqué, Y me moví, Por un lado, Y otro, Y no había nada, Y yo me tenía que venir, Y me vine, Y este día, Lo estuve batallando, Tremendamente, Con el estrés, El estrés, Diciendo, No vas, Y el Señor, Diciendo, Vete, El estrés, Diciendo, No vas, Y el Señor, Diciendo, Vete, El estrés, Diciendo, Mira como estás, Hasta tiemblas, Y el Señor, Diciendo, Temblando, Te vas, Y cuando el estrés, A mí me, Toma fuerte, La visión, Se me borra, Y había que manejar, Y tomo el carro, Y me vengo así, Y llegué acá, Y créeme, Para predicar, Estaba todo tembloroso, Pero el trabajo es, Que tome el lugar acá, Y hay demonios, A ver que vas a hacer, No sé si me, Entiendes, Entramos a ese mundo, Pero esto, Tiene que ser, De parte de Dios, Dios, Nos tiene que, Acercar a Él, Dios, Nos tiene que, Invitar, Dios, Nos tiene que, Introducir, Nosotros tenemos, Que descubrir eso, Hermano, Hermana, Precioso, Hermana, Preciosa, Yo no vengo, A culparte, Ni a recriminarte, Ni a decirte nada, Al contrario, Vengo, Con el mejor, De los espíritus, Para poder, Meterte en la presencia, Del Señor, Para que puedas, Adentrarte en la gloria, De Dios, Y te des cuenta, Lo que Dios, Puede hacer en tu vida, Por eso estamos, Descubriendo hoy, Lo que es, La fe, Y la fe, Mi hermano, Mi hermana, Se manifiesta, De muchas maneras, Pablo dijo, Con lo que, Empezamos en Romanos, Uno, Dieciséis, No me avergüenzo, Del Evangelio, Pablo habló, De Evangelio, Cualquier persona, Por ahí, De los vecinos, Que te vea, Que sabes, Que vienes a la iglesia, Ya dice, Ese es evangelista, Ese es, De los del Evangelio, Ese es de los, Aleluyas, Ya con decirte, Eres Aleluya, Ya te están diciendo, Que eres del reino, De los cielos, Ya te están diciendo, Que eres del pueblo, De Dios, Ya te están diciendo, Que eres de estos, Que forman parte, De esta nueva vida, Porque esto no es, Una creencia común, Hermanos, Esta es una forma, De vida, Por eso, Cuando usted lee, Las cartas, Del apóstol Pablo, Y el apóstol Pedro, Usted descubre ahí, Y dice, No anden como, Necios, Sino como sabios, Redimiendo el tiempo, Ya no anden, Como los otros, Los gentiles, Los gentiles, Que andan, En la vanidad, De su mente, Ya ahora, Ustedes son nuevas criaturas, Ya todo ha quedado atrás, En otras palabras, Nos está buscando, Instruir la Biblia, En nuestra nueva, Forma de vivir, De la forma de vivir, ¿Me entiendes hermano? Esta no es otra religión, Yo te voy a decir, Si fuera asunto, De otra religión, Yo no quiero saber, De otra religión, No me interesa, Otra religión, No la quiero, Esto yo no lo quiero, Como religión, Yo lo quiero, Como principio de vida, Esto que yo estoy viviendo, Comenzó con una experiencia, Directa, Con el mismo Dios, De los cielos, Que no lo pude ver, Pero lo pude sentir, Hasta el día de hoy, Esta es nuestra nueva vida, No me avergüenzo, Del evangelio, Porque es poder de Dios, Evangelio, A lo que tú te dedicas, Evangelio, A donde tú perteneces, Evangelio, Aquello, Que, Es parte, De ti, Evangelio, Fe, No se si me entiendas, Hablamos de fe, El evangelio es poder, De Dios, Poder de Dios, Poder de Dios, Cuanto poder de Dios, Todo el poder de Dios, Todo el poder de Dios, Que se necesite, Ahí dice, Evangelio es poder de Dios, Para salvación, Y como le digo, Como cristianos, Limitados, Como cristianos, Que ignoramos, La palabra de Dios, Leemos que dice, El evangelio, Es poder de Dios, Para salvación, Ah, Es para que nos salvemos, De la condenación eterna, Ah, Eso fue para cuando creí, Hace 45 años, Y que, Me libró del pecado, El Señor, Ahí dice, Para salvación, Para salvación, Para salvación del alma, Para salvación, No dice para salvación del alma, Para salvación, Para salvarte, Para salvarme, Si, Nada más que, Muchos lo ven solamente, Para salvarme de los pecados, Te quiere salvar, De los que, Traman cosas contra ti, Te quiere salvar, De esa enfermedad, Que te está matando, Te quiere salvar, De esa ansiedad, Que te está consumiendo, Te quiere salvar, De cualquier cosa, Salvar, 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 Librar, Rescatar, El evangelio, Es poder, De Dios, Cuanto poder de Dios, Pues nada más, El que se necesite, Para que quedes libre, Nada más, El que se necesite, Para que ya no te duela eso, Nada más, El que se necesite, Para que camines con seguridad, Porque tienes, Muchas inseguridades, Tienes muchas desconfianzas, Nada más, El poder que se necesite, Para que tengas, La confianza suficiente, Para caminar, Sin ninguna preocupación, Leímos, Juan capítulo 1, Versículo 2, A los que le recibieron, Ya con eso me quedo, Fíjate bien, A los que creen, En su nombre, Si tan solamente, Leo lo primero, Ya tengo lo segundo, A los que le recibieron, ¿A quién? Al Señor Jesús, A los que le recibieron, Fíjate bien, El Señor dice, Por allá en Apocalipsis 3, 21, He aquí, Yo estoy, A la puerta, Y llamo, Si alguno, Abre la puerta, Yo entraré, Y cenaré, Con él, Y él conmigo, Si Juan 1, 12, Dice, A los que le recibieron, Si el Señor, Está fuera de la puerta, No le recibieron, Si le recibo, Es porque ya le abrí la puerta, Ya está acá, A los que le recibieron, Yo con eso, Le puedo hablar de la fe, Fíjese bien, Y como le digo, Lamentablemente, Tenemos una fe, De lo más corriente, Que pueda haber, ¿Por qué hermano Rodríguez? Pues tenemos, El pedazo de piedra, De donde se hacen, Los diamantes, Son pedazos así, Poco largos, No son así piedras, Redondas o cuadradas, A veces son en forma así, Como, Cónica para arriba, Así larguitos, Y puedes traer, Un pedazo de esos, Ese es un diamante, En bruto, Verdad, Y hasta la palabra suena, Así como, Para aplicarse, Verdad, Hasta suena la palabra familiar, Una piedra en bruto, Pero, Cuando ya la trabaja, El artífice, De ahí saca el diamante, Entonces, Si solamente, Usamos la fe, Si yo les digo, Hermano, Les voy a estar hablando, De la fe, Ah, Nos va a estar hablando, De que vamos a ser salvos, De la condenación eterna, O nos va a hablar, De que vamos a sanar, O vamos a ser libres, De los demonios, No, No, La fe, La fe, Es todo, La fe, Es el reino de Dios, Porque, La fe, Fíjate bien, La fe, Es la confianza, En lo que Dios dice, Que puede hacer, Y como te digo, Si nosotros, Podemos descubrir, Las maravillas, De la fe, Ver a la fe, Como un diamante, Hoy podemos estar viendo, Solamente un ladito de él, Y te digo, Si leemos Juan 1, 12, Dice, A los que le recibieron, Yo les digo, Ya no me lean más, Ya, El Señor está en usted, Porque usted le recibió, Ya usted está en el reino de los cielos, Porque ya recibió al Señor, Pero no hemos mencionado, La palabra fe, Y para que, Si está el Señor en usted, Es porque confió, Es porque tuvo fe, Si no tenemos confianza, No le abrimos a nadie, Yo le abro la puerta de mi casa, Al que confío, Allí en mi casa, Tenemos un hoyito ahí, A medias de la puerta, Si no tiene hoyito la puerta, Así en medio la suya, Mándele poner uno, Usted pone el ojito ahí en ese hoyito, Y se amplía al otro lado, Y allá ve a ver quién está, Ahí en mi casa tocan, Y si un día toca a usted, Y no le abro, Ya tocó tres veces, Y no le abro, Es que vengo, Caminando, Y no va a escuchar, Que le digo, ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ah, Yo no hablo, Y si yo veo ahí, ¿Quién es? Y no le tengo confianza, No le hablo, No digo nada, No estoy, Pero ya cuando veo y digo, Es el hermano fulanito, Amén hermano, Ya voy, Y le abro, Yo recibo solamente, Aquellos que les tengo confianza, Y a los que le recibieron, A los que creen en su nombre, Les dio potestad, Poder, Autoridad, Derecho, De ser hijos de Dios, Imagínense, Hijos de Dios, ¿Cómo puede usted? Es más, ¿Quién es hijo de Dios aquí? Una vez más, ¿Quién es hijo de Dios aquí? ¿Quién es hijo de Dios aquí? ¿Y cómo puede usted ser hijo de Dios? Y no tener derecho, A lo que es Dios, Cuando nosotros estamos en familia, Que estamos, Los cuatro, cinco, seis, Hijos e hijas, Ahí, Se llena el refrigerador de comida, Y ahí, Cualquiera viene y mete mano ahí, Y no anda escondiéndose a ver si, Alguien se siente mal, No pasa que al final, Diga la mamá o el papá, Ya se acabaron la leche estos tremendos, Ya no hay pan, ¿Verdad? Pero solo porque va a traer más, Pero, No viene, Les reclama, Nadie se siente, Como extraño, Viene y toma lo que quiere, Echa mano, Fíjese bien lo que le estoy diciendo, Piensa en esto hermano, Hermana, La palabra de Dios, Te respaldas y lo entiendes, Dice, Y a los que le recibieron, A los que recibieron a Cristo, A los que han creído en su nombre, Les dio potestad, De ser hechos, Hijos de Dios, Te convertiste, En hijo e hija de Dios, Yo les digo hermanos, Yo vengo de una familia muy pobre, Hay veces que nosotros hablamos mal, Y decimos, Yo vengo de una familia muy humilde, No se confunda una cosa es, La pobreza y otra cosa es la humildad, Podemos ser pobres, Pobres, Pero no humildes, Orgullosos, Aunque pobres, Dicen en mi pueblo, El hambre te tumba, Y el orgullo te levanta, Fíjese bien, Yo fui de una familia muy pobre, Tan pobre, Que entre semana, Mi madre me decía, Dijo tu papá, Que fueras, A traer maíz, Con el Señor, Con el que anda trabajando, Para que yo pueda, Cocer el maíz, Y hacer las tortillas, Y yo iba, Con mi, Costalito, Por el maíz, Y la esposa, Del dueño me decía, No tengo tiempo, Métete, Y sácalo, Hermanos, Me metía yo, Allá se, Medía el maíz, Con medidas, Unas cajas de madera, De cierto tamaño, Con bordes de metal, Pero cuando yo me metía, Veía una montaña, De maíz, En grano, Pero interminable, Hasta el techo, Daba allá, Y yo me quedaba, Sabe, Un hindito allá, En la boca abierta, Ante aquella montaña, De maíz, Cuando nosotros, Nos hacía falta, Un puñito así, Cada día, Y yo me quedaba, Asombrado, Y ahora me acuerdo, Porque, Me decía la esposa, Del dueño, Ve y saca el maíz, Me mandaba, Al granero, Del hombre rico, Y me decía, Tú sácalo, Uy hermanos, Yo me quedaba, Asombrado ahí, Como quisiera, Que se asombraran hoy, Entrando al granero, Del Señor, Como quisiera, Que el Señor, Nos revelara, En esta noche, Su gloria, Y que pudiéramos, Ya desde ahora, Que estamos descubriendo, La palabra de Dios, En espíritu, Por la fe, Con los ojos espirituales, Adentrarnos, Al granero de Dios, A los almacenes de Dios, Adonde hay de todo, No importa, Lo que tú necesites, Tú entras, Al almacén de Dios, Tú entras, Y tú dices, Yo aquí necesito esto, Sírvete, Toma, Llévatelo, Es tuyo, Eso quiere decir, A los que, Le recibieron, Los que creen, En su nombre, Les dio potestad, De ser hechos, Hijos de Dios, Que pudiéramos, En esta noche, Con todo, Y lo que traigamos, Meternos, Por la fe, A la gloria de Dios, Y metiéndonos, A la gloria de Dios, Nosotros, Como hijos de Dios, Nos vamos a gozar, En la gloria de Dios, Si puede entrar usted, Y puedo entrar yo, Que hemos creído, En Cristo, Lo que si no, Puede permanecer, En la gloria de Dios, Es todo aquello, Que es en contra, De Cristo, Y si nosotros, En esta noche, Pudiéramos, Adentrarnos, En la gloria de Dios, Yo te aseguro, Que en un momento, Estarás sintiendo, Algo especial, Y después, Que termines, De sentir aquello, Ya no sentirás, Lo que te está, Tormentando, Y tú puedes, Regresar a tu casa, Como regresó, Aquel leproso, Que venía, A los pies del Señor, Y regresaba, Con su, Carne limpia, Como aquel, Que no veía, Y se acercaba, Al Señor, Y regresaba, Mirando, Si pudiéramos, Adentrarnos, En esta noche, En la gloria de Dios, Que pudiéramos, Sentir, Que realmente, Entramos, A lo que, Nos pertenece, Eso es lo que, Dios quiere, Un día de estos, Fíjate bien, Nos vamos a ir, De esta tierra, Si Cristo viene, Como dice, La palabra de Dios, Nos vamos a ir, Todos los que estemos, Bien con el Señor, Los que estén mal, No, Pero nos vamos a ir, Todos los que estemos, Caminando con el Señor, Nos vamos a ir, Ahora yo pregunto esto, Entraremos allá, Los que andamos, Cojeando, Porque, Por ahí un día, Nos pegó una patada, Una vaca, Entraremos allá, Diabéticos, Permanecerá la diabetes allá, No, Entraremos enfermos, Del corazón allá, No, Entraremos, Artríticos, No, Es más, Ni viejos, Vamos a entrar, La vejez, Se va a quedar fuera, Allá no vamos a estar así, Y tanta gente, Que aún dice, Uy, Yo, Tan prieto, Gloria a Dios, Así no andamos, Quejándonos, Que necesitamos, Ir a broncearnos, Allá, Los bronceadores, Y yo tan chaparro, Gloria a Dios, Así podemos pasar, Por debajo, Porque todo, Tiene sus ventajas, Hay unos, Muy grandototes, Pero batallan, Para agacharse, Y para, Moverse rápido, Para allá, Si, Si quieren, Meterse por algo bajo, Las mismas, Pies grandototes, Y los brazos, No los dejan, Y el chaparrito, Corre y se mete por allá, Eh, O sea que, Tenemos ventajas, Y desventajas, Por eso, El señor, Hizo surtido rico, Pero allá, El chaparrito, No se va a quejar, Por ser chaparrito, Aquí se queja, En este mundo, Y es que, Somos un montón, De gente, Que le puedo decir, Gente, Que no agradece, Al que está, Negrito, Quiere ser blanco, El blanco, Quiere ser, Moreno, El de pelo, Lacio, Quiere ser, Chino, Colocho, Y así, No estamos contentos, Como Dios nos hizo, Solo unos pocos, Estamos contentos, Los demás, Se andan quejando ahí, Ahora, Ahora pensemos esto, Ahora pensemos esto, Si cuando, Llega el momento, Que tú y yo, Nos muramos, Creyendo en Cristo, Y vamos, A entrar, A entrar, A la misma, Gloria de Dios, Y allá, No va a entrar, La enfermedad, Allá, No va a entrar, Ese problema, Que tenemos, Físico, ¿Por qué no buscamos, Empezar, A vivir, Esa vida, Acá, Pero, Y se puede hermano, Pues que no somos, Hijos de Dios, Si somos, Hijos de Dios, Somos de la familia, De Dios, El reino, De los cielos, Nos pertenece, No esperemos, Ir un día, A la gloria, De Dios, Hagamos, De esta tierra, La gloria, De Dios, Hagamos, Oiga esto, Miremonos, Dentro de la gloria, De Dios, Hoy, Oiga bien, Lo que le voy a decir, Hoy, Alguien va a creer, Eso, Y yo les voy a invitar, A orar, Y esa persona, Que entiende eso, Lo va a comprobar, Porque yo los voy a invitar, A que pasemos, Y que nos olvidemos, De que estamos, En este lugar, Fíjese bien, Si usted, Me escucha a mi, Cuando yo los llamo, A orar, Yo les digo, Hermanos, Diga solamente, Aleluya, 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 Y luego, Y luego vienen, Los que dicen, No, Pero, Y porque voy a estar, Repitiendo, Aleluya, 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 Yo lo que quiero, Es, Cortarle el ombligo, De esta tierra, Lo que yo quiero, Es que no esté ahí, Pensando, Porque luego entramos, Muy pensantes, Vamos a orar, Oh Señor, Te doy gracias, Por eso, Oh Señor, Deje de hablar, Hombre, Métase al reino, De los cielos, Dice la palabra, De Dios, Fíjate, Cuando sea el tiempo, Del reino milenial, Cuando Dios, Vuelva a tratar, Con el pueblo de Israel, Dice, Todavía, Ni siquiera, Va a estar, Su petición, En su mente, Y ya Dios, Ya les habrá respondido, Entonces, Para que vamos, A perder el tiempo, Si yo a veces, Les digo a los hermanos, Hermanos pasen, Vamos a orar, Y los hermanos, Primeramente dice, Pues voy a ponerme, Donde el hermano, Rodríguez me toque, Y que te vas a ganar, Con que yo te toque hermano, Que te vas a ganar, Nada, Yo no tengo, Ningún mérito, Ningún poder, Para hacer nada, Por ti, Cristo es el, Que murió por ti, Cristo es el, Que llevó, Tus enfermedades, Entonces, Yo les digo, Pasa acá, Solamente dile, Aleluya, 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 Sabes por qué, Les digo eso, Para que no estén, Pensando, Porque luego, Están pensando, Y empiezan, Ay Señor, Tanto tiempo, Que yo te he servido, Y mira como estoy, Oh Señor, Deje de hablar hombre, El Señor ya sabe todo, Nada más, Dele gloria, Solo diga, Aleluya, Aleluya, O diga, Dígale Cristo, 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 Gloria, 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 Y cuando menos acuerdas, Te desconectaste de la tierra, Y te conectaste con la gloria de Dios, Así de sencillo, Así de sencillo, Tenemos que aprender, A conectarnos con Dios, A mí me han sucedido, Cosas tremendas, Ya les he platicado, Pero hace, Muchos años, Como yo predicaba mucho, Se me sellaron, Los conductos de la nariz, Se me cristalizó, Aquí algo, Todo, Pero todos los dos conductos, Y en esos días, Me operaron, De las anginas, Que me dijeron, Que estaban tan infectadas, Que no las podían dejar ahí, El asunto es, Que, Me operaron, De las anginas, O andaba más bien, Inflamado, De las anginas, Que solo tenía un, Veinte por ciento, De conducto, Aquí en la garganta, Y en eso, Se me, Cierran los conductos, De la nariz, Yo sentía un dolor, En el pecho, Horrible, No te imaginas, El dolor que se siente, Porque no puedes respirar, Solo un veinte por ciento, De, De libertad, De respirar, Por la garganta, Y la nariz, Completamente cerrada, Hermanos, Era un dolor, En el pecho, Horrible, El asunto que fui, Y me operaron, La nariz, Me perforaron, Aquello, Y me pusieron, Un puente aquí, En la nariz, Y me sellaron, Completamente, Con gasa, Porque me habían operado, Y, Casi no podía respirar, Era horrible aquello, Quiero que te des una idea, Cuando yo, Iba a comer, Era un tormento, Horrible, Porque desde que, Empezaba la comida, Entrar aquí, Ya sellaba el conducto, Y por donde respiraba, Era una desesperación, Hasta que la comida, Bajaba acá, Horrible, Hasta el día, Hasta el día de hoy, Desde hace, Yo pienso, Como veinte años, Yo no puedo dormir, Boca arriba, Me quedó un trauma, Que si yo, Quiero dormir, Boca arriba, Me ahogo, Porque fue aquello, Horrible, Pues hermano, Hermana, Estaba yo, Con todo aquello, Y cuando me operaron, La nariz, Me rasparon, Ahí por dentro, Se siente horrible, Sentía yo, Las raspadas, Como si, Te hubiera arañado, Un gato ahí, Como toda una noche, Y esa noche, Me dijo el Señor, Esas pastillas, Que te dieron, Para el dolor, No te las tomes, A esa donde quiero llegar, Y yo digo, Señor, Pero, Hermano, Me lloraban los ojitos, Así de dolor, Y ahí estaban las pastillas, Y me dijo, El Señor, No, No te las tomes, La primer noche, Y el primer día, Horrible, Hermano, Y aguantando, Como dijo el Señor, La segunda noche, Igual, En la tercera noche, Cuando yo sentía, Que no aguantaba, Hubo un silencio, Así de parte de Dios, Y empecé, A sentir, Que el dolor, Se iba yendo, Y se desapareció, Y ya mis lágrimas, Ya no eran de dolor, Eran, De descanso, Y en eso, Me habló el Señor, Y me dice, ¿Sabes por qué, Te dije que no te tomara las pastillas? Porque entre más, Quieran cuidarse ustedes, Más me hacen tardar a mí, Para atenderlos, Entre más pronto ustedes, Me invoquen, Confíen en mí, Más pronto, Yo los puedo atender, Entonces, Entonces hermanos, Si nosotros pudiéramos descubrir, La entrada por la fe, A la gloria de Dios, Es que ya estamos, En la gloria de Dios, Y leímos que dice, No me avergüenzo, Del evangelio, Como diciendo el apóstol Pablo, Para mí, Creer en el evangelio, Es un privilegio, Es una bendición, Es una ganancia, No me avergüenzo, Del evangelio, Porque es poder de Dios, Que está diciendo, Ahora, Vivo en el poder de Dios, Ahora me envolvió, El poder de Dios, Ahora me absorbió, El poder de Dios, Ahora, Espiritualmente, Estoy rodeado, Del poder de Dios, Evangelio, Poder de Dios, Fe, Poder de Dios, Para salvación, Salvación de que, Salvación de todo, Lo que tú quieras, Aquí el asunto, Es, Como, Adentrarnos, Y poder, Sentir, La gloria de Dios, Y una vez más, Les digo hermanos, Busquen, Por donde ustedes quieran, Y se van a dar cuenta, Que en la mayoría, Día de iglesias, Se vive una vida religiosa, Solo cantamos, Predicamos, Oramos, Y nos vamos a la casa, Y así estamos, Viviendo una vida, Nada más, Una vida, Que a Dios, No les satisface, Ni a nosotros, Tampoco, Porque siempre, Andamos con un montón, De cosas, Yo les digo, A los hermanos, Hermanos, Vivan bien, Entre ustedes, A los ministros, Llévense bien, Entre ustedes, Porque muchas veces, Todo eso hermano, Nos estorba, Porque no estamos, Dentro del reino de Dios, Metámonos, Al reino de Dios, Saquémosle, La esencia, Al reino de Dios, Ya con esto, Me despido, Había, Allá en mi pueblo, Una familia, Que más o menos, Tenía para vivir, Y de pronto, Por ahí, Adoptaron a un indito, Por ahí, Y, Hacían, Cocidos, De caldo, De, Cosas que, Cocían con verduras, Y con carne, Y toda la cosa, Y, La mamá, Les daba los pedazos, De carne, A los hijos, Y al indito, Pobre, Le daban solamente, El caldito ahí, Y sus tortillas ahí, Y ya ve que la carne, Pues cuando la pone a coser, Está rojita, Bonita, Cuando ya la recosió, Está pálida, Fea, Ya dejó todo ahí, Y el indito, Con sus calditos, Y barrigoncito, Cachetoncito, Y los hijos de, La señora aquella, Con la carne, Flacos, Desnutridos, Descoloridos, Feos, La licencia, Se la estaba llevando, El indito, Y los otros, Se llevaban, El bagazo, Gloria a Dios, Hermanos, Saquemos, De la licencia, A lo que profesamos, No perdamos, El tiempo, Porque, Podemos vivir, Toda una vida, Con un montón, De necesidades, Con un montón, De problemas, Cuando Dios, Quiere darnos, Todo, Nada más, Hay que sabernos, Adentrar en la gloria, Y como me voy, Adentrar en la gloria, Solamente, Crea en lo que dice, La palabra de Dios, Y pasemos, A orar acá, Y solamente, Creamos, Y pongámonos, En las manos, De Dios, Para que, Podamos experimentar, La gloria, De Dios, Entre nosotros, Pónganse de pie, Más, Sandright, Y serni, Y serni, Y serni, Y nos vemos, nextón, Serni, Y serni, Y serni, Y serni a la gloria,